Un año más, en su cuarta edición, este proyecto de un millón de pasos, en este caso y por la visión que nosotros le damos aquí, el proyecto es caminaremos juntos por nuestro distrito minero, ya sabéis que nosotros aquí en Linares y en el distrito Linares-La Carolina le damos esa visión patrimonial y de puesta en valor del patrimonio minero y queríamos presentar esta cuarta edición, pues como venimos haciéndola otros años, pues como siempre, con los organizadores y los partícipes y los creadores de este bonito proyecto, que son el colectivo Arrayanes y además todos los voluntarios y voluntarias que participáis de este proyecto. Este proyecto, el proyecto de un millón de pasos, es un proyecto que, como veníamos, como hemos comentado, es la cuarta edición que se hace y es una cuarta edición que suma pasos. ¿Por qué? Porque el millón de pasos ya no es un millón, son 24.679.026 pasos, ya son pasos andados. Y lo bueno que tiene o lo positivo que tiene este proyecto es que todos esos pasos se dan para conseguir una serie de objetivos. Una serie de objetivos que están relacionados con el bienestar y están relacionados, en este caso también, con la puesta en valor del patrimonio. El colectivo Arrayanes lleva cuatro años organizando esta ruta, organizando estas actividades que vienen siendo un éxito y ahora ellos comentarán un poco esa trayectoria en esta actividad, pero viene siendo un éxito por lo que yo comentaba hace un momento, por la gran cantidad de participación y de colaboración que hay por parte de los voluntarios y voluntarias, tanto del colectivo como otros voluntarios que participan también activamente en este proyecto. Desde el área de salud, bueno, yo soy concejala de bienestar social y de juventud, pero es desde el área de salud del Ayuntamiento de Linares y desde la consejería de salud desde donde se pone este proyecto en marcha, el proyecto de un millón de paso. Pero nosotros, además, como decíamos, le damos esa connotación tan interesante de relacionar el bienestar físico, el bienestar psíquico y el bienestar social con la puesta en valor del patrimonio. Para nosotros es fundamental relacionar esos dos aspectos, la salud con el patrimonio, porque hay una frase, además, que a mí me gustaba mucho, que utiliza este proyecto, porque están vinculados directamente. La frase esta que yo comentaba es ver para conocer, conocer para valorar, valorar para respetar. El colectivo Arrayanes nos da la oportunidad a través de este proyecto de que veamos para conocer y para valorar y para respetar. Esa oportunidad que nos ofrece el colectivo Arrayanes nos hace formar parte, sentir que somos parte de la identidad de este patrimonio que nosotros tenemos. Y cuando nos sentimos parte de la identidad del patrimonio, nos sentimos que formamos, que somos, que estamos en lo que somos. Y como estamos en lo que somos, nos sentimos bien. Y esa es la parte que nos relaciona con la salud. Por eso es muy importante también que tengamos en cuenta esa parte de sentirnos, que sentirnos parte del proyecto. Y luego, además, el aspecto físico, el aspecto de la promoción del ejercicio físico, de conocer el entorno y de conocer todo lo que nos pertenece que es nuestro patrimonio. Aparte de ser Linares, uno de los ayuntamientos que colabora con esta iniciativa, son otros ayuntamientos, los del distrito, los que colaboran también. Hoy tenemos, además, la ocasión de tener con nosotros a la concejala de Bailén, a la concejala María, que ya también ahora hablará y contará un poco cuál es su participación o cómo participan por primera vez en este proyecto. Y para nosotros es una grata alegría que cada vez más se sumen más fuerzas a este proyecto, a este proyecto de un millón de paso. Yo quiero hacer especial alusión a la importante labor que tiene o que hace el Linares el colectivo Arrayanes. El colectivo Arrayanes es un movimiento social que en Linares tiene una repercusión muy importante. ¿Por qué? Porque conecta muchas cosas. Conecta el voluntariado, que es parte imprescindible del desarrollo de una sociedad, con el patrimonio. Y esas dos fuerzas hacen que esta sociedad, la linarense, sea mucho más rica en valores, al conectar voluntariado con patrimonio. Por eso yo quería darles las gracias a ellas por todas las iniciativas que llevan realizando durante todos los años y cómo hacen a este ayuntamiento mucho más fácil su trabajo diario con esa buena labor que ejerce. Aparte de eso, pues yo no quiero tampoco extenderme mucho porque aquí lo importante es que los organizadores del proyecto y que quien desarrolla ampliamente el proyecto, que es colectivo Arrayanes, nos cuenten un poco en qué va a consistir este millón de pasos. Antes de eso, pues quería darle paso y palabra a mi compañera María y que ella nos comente un poco su experiencia. Gracias a todos. Pues en representación del Ayuntamiento de Bailén no podemos más que dar las gracias. Dar las gracias en primer lugar al colectivo Arrayanes porque nos han recibido con los brazos abiertos y acabamos de aterrizar, es cierto, en todo el proyecto que trae el colectivo Arrayanes, que tiene en marcha muchos y grandes proyectos. Acabamos de aterrizar y de verdad que tenemos muchas ganas de trabajar y de promocionar y patrocinar y desarrollar todo el territorio minero que tiene Bailén y toda la proyección del patrimonio minero, que sí es verdad que es muy importante desde tiempos inmemoriales y que normalmente se ha dejado un poco de lado su progresión y su desarrollo patrimonial. Pero desde la Concejalía de Patrimonio y Artesanía y Cerámica, que es quien está en realidad en contacto con ellos, con el colectivo Arrayanes, el empeño es brutal y le estamos deseando poder trabajar no solo en este proyecto, que es una iniciativa preciosa y que nos encanta formar parte de ella y sumar pasos junto con el resto de municipios en este gran proyecto, sino en todos los proyectos que desarrolla el colectivo Arrayanes en aras a promocionar la tradición minera y el patrimonio minero de este distrito. Queremos sumarnos y de verdad que vaya a contar con el Ayuntamiento de Bailén para todo lo que os falta. Gracias por vuestra presencia. Lógicamente, estos proyectos no tienen cabida, no tienen, si no fuera por la acogida de vosotros, los que ilusionáis reconociendo la cultura de nuestro pueblo, que es una identidad cultural totalmente minera y eso es lo que nos da la fortaleza a un territorio y debemos sentirnos bastante orgullosos de ellos. De tener elementos de arquitectura industrial, algunos que son únicos, como veremos este fin de semana, en uno de ellos, puede ser en el recorrido que hagamos por el territorio de Iguarromán, estaremos en la mina de San Miguel, donde ese es un resto, como sabéis vosotros, que es único en el mundo y de cual tenemos que sentirnos bastante orgullosos. Esta apuesta que hace unos años iniciamos pensando que iba a tener una acogida, bueno, así no esperábamos la acogida tan numerosa que hemos tenido a lo largo de tiempo, bueno, pues es una satisfacción, porque al fin y al cabo lo que nos encontramos es un grupo de amigos que salimos al campo y que intentamos identificarnos con el paisaje y conocerlo. Lo que nosotros vamos contando, vosotros lo vais también, lo vais captando, pero es que en todas estas excursiones que hacemos hay siempre una continua información, siempre hay alguien que nos va diciendo cosas que tampoco desconocíamos nosotros. Luego hay una interacción de, en este caso, naturaleza, territorio y población entre los que organizan y los que van, que también se convierten en dinamizadores de esa identidad cultural. Eso yo creo que es lo positivo. También lo bueno es que municipios como Bailén, que ya participó en otra ocasión, pero con unos nuevos ediles, una nueva forma de pensar, de estructurar el municipio, pues de lleno se han incorporado al proyecto y no solo a ese, sino a los proyectos que como todos ahí también estamos participando del futuro congreso que hagamos de minería, que ya habrá tiempo de presentarlo en unos días. Gracias. 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 Gracias.